Regresó la venta de Summerfest de Volkswagen con ahorros de verano en tus modelos favoritos de ingeniería alemana. Como un nuevo Jetta con Apple CarPlay y un motor turbo, ahora en venta por solo $159 al mes. O un Tiguan de 7 pasajeros, la opción del editor de Car & Driver solo $199 al mes. O compras sin intereses por 60 meses. Ven a ver el nuevo Volkswagen Taos 2022. No te pierdas la venta del Summerfest. Visita Abdulferida.com Gracias por ver el video.